¡Ey! ¡Hablo contigo! Uri Agustiniana presenta su programa Hablo Contigo Hay una canción, si no me equivoco, mexicana Y volver, volver, volver A tu lado estará feliz Y en estos días hemos tenido unos acontecimientos de maravilla Ya no es para decir la barbaridad de eso De decir todas las cosas feas que están ocurriendo Sino para mirar con los ojos puestos en la gratitud Hacia Dios y a nuestra Madre María Ese homenaje que se le rendió en Yopal A la Santísima Virgen María Por lo menos en mis seis añitos de edad no lo había visto nunca Volvimos a ver la banda Banda más alta que nosotros llamábamos en el Témpore Banda de Guerra ¡Qué guantambuón! No era un resurgir, un volveroso contra Dios Pero eso me ponía a pensar a mí también en otras cosas ¿Qué es el miedo que tanta gente le tiene a Dios? ¿Cómo que da miedo entenderlo? ¿Cómo que da miedo conocerlo? ¿No será muy bueno conocer lo que no nos gusta? Para poder evaluar el porqué no nos gusta ¿Qué tal que llegáramos a entender o a descubrir lo que sí nos puede llegar a gustar? Porque algo más grandioso que Dios no hay El decir lo contrario sería una manifestación impresionante de la ignorancia De la poquedad de nuestro cerebro Pues yo creo que aquí no es Pero la Virgen María está de moda ¿Qué hominaje? A Jesús por medio de María Y ver una cantidad de jóvenes entregándose en la consagración al Sagrado Corazón Por medio del Inmaculado Corazón de María Eso es para como echaditos, como menuditos Pero viéndolo bien Esa en realidad para la gente sería Pero alegre Para la gente madura Para la gente de pelo y pecho El poner los ojos Por esos derroteros Que es donde está la verdadera alegría Donde está el amor Que el Señor y la Virgen María Nos llegan bendiciendo